Bien, a ver cómo vienen esos tesoros. Nos falta cada vez menos. Me parece que ya toca venir a la bahía de hierro, porque entendés que no tenemos ninguno de estos. O repetimos. Uy, no. Uy, me mandé, boludo. Ni siquiera vi las cosas. Cosa que tenía que completar, nada. Es pelotudo. No, no importa, ya está. Ahí a hierro será. Bien, me parece que tenemos que ir por el lado de... Primero vamos a ver. ¿Qué tenemos por hacer? Ata un guardia y ponlo en una alfombra libre. Ok. Mata a todos los enemigos en cualquier misión. Pon él, eh. Mata a 10 guardias con peligros de entorno en una misma misión. Mirá vos. Mata al prognosticar que está parado en una torre. Tiro una moneda al pozo en el sanatorio. Ah, este ya sé dónde es el sanatorio ese. Perfecto. Bueno, podemos hacer. Arroja 5 guardias atadas al foso. 5 guardias atadas al foso de la prisión. Ok. Para eso tenemos que meternos en la prisión. Bueno, si tenemos que tirar una moneda podemos llevar a Pinkus a la misión. A ver, Pinkus. 14. Uh, no, falta un huevo, boludo. Podemos hacer lo de prognosticar alguna vez. Esto, olvidate. Control al menos a un desarrollador muy bien en cada isla. Ja, mirá qué culeado. Muere a causa de 4... No, muere a causa de 4 tipos de peligros de entorno en diferentes... Diferentes, mientras controlas cuerpos ajenos. Mirá vos. Solamente me pasó acá. Claro, me pasó acá una vez que encima tuve que cargar esa... Esa cosa porque me cagó la prisión. Completo una misión. La ira de penitencia con solo con Pinkus. Otro día lo hacemos. Completo una misión. Con un desarrollador de... Bajo control con Pinkus. Ok. O sea... Esto no está tan mal. Pero hay un problema con eso. Ah... Porque... A no ser que se pueda hacer la combineta Pinkus-Gael. Y con Gael lo llevamos en el canol y a la mierda. El tema es que Pinkus tiene un rango para irse. A no ser que haya al lado de una puerta, de una grieta... Al lado de una grieta podamos... Haya uno de los desarrollos de Mimimi para poder irnos. La verdad que... Bueno, tenemos que... Ah, mirá. Estamos... Estamos muy cerca de esto también. Y acá tenemos que venir a otras dos islas que no vamos a venir. Ok. No importa. Bueno, vamos a venir con Cozo. A esta ya la jubilamos. Y a quién tenemos... Ah, Esfía. Esfía está... No, acá. Dieciocho. Esfía, Pinkus y... ¿Quién más? Jan Marquery. Trece. No. Está loca. Doce. No. Vamos a tener que ir con Jan Marquery, boludo. Y Pinkus. Y Esfía. Ok. Y a ver... De esta ya había visto, pero de estas cosas no necesito hacer más nada porque ya están todos. Ok. Bien. Las misiones, ¿qué son? Uy, ¿esta torre? Ese será donde está el Prognosticar. No, ahí no es. No sé cuál será la torre. Acá esto no es. Acá ponele. Acá, 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 acá. Este es el Prognosticar que hay que matar. Está en esta torre. Y acá hay que venir. Y esto... Doble palmera. Y esto no entiendo bien qué es. Capitana obsidiana, leyenda de tierra y mar. Su tesoro oculto en la bahía nada dejó al azar. No. Su tesoro ocultó en la bahía. Y nada dejó al azar. Tengo que encontrar esas dos palmeras y esto. Que no sé qué mierda es. No sé si es una pared o qué poronga. Ah, son estos estandartes, supongo. No, encima me mandé de día. La puta que me parió. Ah, acá, 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 acá. Bueno, podemos venir acá. ¿Tú qué? Mirá vos cómo voy a poner de día. Claro, porque flasheba. Tampoco. Tampoco es tan grave. Eeeh, Pinkus. Ningún tripulante que ha seleccionado puede hacer que los guardes abandonen a su puesto. Ok. No tengo nada para hacer con todo ya, la verdad. Y con Soledad podemos meter un par de giladas también. El tema es que John Mercury necesita un cuboso. Quentin, no hay más nada que completarle. ¿Sabes qué? Me chupa un huevo que no pueda sacar a los enemigos. Vamos así, más difícil. ¿Qué carajo me importa, boludo? Y encima de día. Más. Acá nos podemos tirar de toque al agua, incluso, ¿no? Este no hay nada. Estos dos están ahí. Antos loros. Anillo cráneo de fuego de obsidiar. Capitán, este es obsidiar. Esa es la cesta de obsidiar. Va a necesitar tres cajas para abrir. Seguire. Pongar una de las cajas hermosas, seca los poderes de quien lo mantenga. Ah, ok. Este, ok. Es como yo hice una de estas parecidas. Ok, entonces, a ver si me indica dónde está cada llave. Ah, hay que ir a buscarlas a todos los lugares. Bien. Carrito. ¿Qué esto es fuego? Bueno, esto tiene pinta de ser lo más fácil de encontrar. Pero no me acuerdo dónde me va a estar esa escultura. Encima, si quiero venir acá a hacer la misión esta. Alta paja. Bueno, acá está... El coso que está volcado. Por acá, en esta caja. Va a estar una de las llaves. Y esta, donde haya un carrito. Digamos, tipo un puente. A ver... No, esto no ni el pedo. ¿Aca? No, ni apata. Es tipo un puerto. Esta cosa. Ah, no, claro. Es donde está el fuego. Es acá. Acá, exactamente. Este de acá es. Y esta cosa... En algún lugar lo voy a encontrar. Pero... Por lo pronto, tenemos que venir para este lado a agarrar esto. Si bien, el Jormer, Rekordi, está acá. Se lo mierda este loro. Bueno, encima que no podemos mover a los enemigos. Bueno, esto podemos hacerlo más o menos... Más o menos tranca, si es que tenemos un poco de... Uh, sí, tenemos. Genial. Hmm, tengo que comprar una nueva ropa, por lo tanto. ¡Sanada, papá! No los ven estos de acá, ¿no? Para nada. Mucho preferido, es tan exorcioso. Ni nos vimos. Eh, me parece que... Este lo ven acá. No tenemos como atraerlos. Claramente eso complica las cosas, pero... Este pelotudo... ¿Quién lo ve? ¿Lo ve este? Ok. Vas a tener que usar el recurso de los cuerpos, entonces. Me gusta también. La tierra se cae por las muertes de los muertos. Eso no es solo eso. Eso no es todavía posible. Mi alma es de la gracia. Aquí lo veo. ¡Arrr! ¿Es ese quien se cambia del camino de su camino? ¿Qué está dentro de mí? ¿Dónde van? ¿Dónde? Igual los cuerpos me servirían Los cuerpos como este Yo puedo tirar un cuerpo mas o menos por aca tal vez A si yo tiro altas monedas Fua por que Claramente papu Mira como se Extendio ese rango Yendo a buscar el tesoro Espero que Cierto que me van a hacer pija boludo Tengo que matar a todos aca Encima seguramente Si, vamos a tener que matar a todos Lamentablemente Y no podemos atraer a nadie Solamente podemos matar a estos dos Ponele Bueno vamos a tener que hacerlo Más artesanalmente No queda otra Es este pelotudo cuando lee esto Tenemos que traer a Fia por aca Me fia para hacer eso Y este probablemente Cuando este se ponga a leer de vuelta Me parece que lo vamos a poder hacer A no ser que Otro pelotudo de por aca lo este viendo Solamente tenemos estos dos No? Veamos No hay nada aca papu Que viste? No hay nada ahi Que viste? Uy este esta muerto Uy este esta muerto me parece Yesss Esta a dos vueltas este boludo Muy bien Sabes que lo mejor Que este pelotudo tambien Esta memoria es No hay nada Tu alma está libre Adiós Oh ya But no hay nada parece que incluso los matamos de forma normal no, mejor así bueno, ¿dónde chota está la llave entonces? ah, acá no, mentira acá concha, mi madre, pará soy muy pelotudo, ¿cómo que no veo? ¿dónde está la puerta esta? ¿sí? ¿es esta caja? ¿la que está a la rueda? ¿esta? ahí está la llave mirá vos ahora, si yo agarro esto me quedo atrapado me parece que quiero liberar me parece que antes de agarrar todas las llaves quiero liberar la zona encima que no tengo los mejores los mejores tipos vamos la llave ahí bien tenemos que subir acá y me suena por acá el último acoso la verdad pero no estoy seguro donde mi agua está me suena por acá me suena por acá o es al principio tipo por acá puta madre necesito encontrar la ubicación de la tercera llave boludo acá hay una montaña de tipo de escombros ah, por acá adentro eso es exactamente lo que quiero decir acá 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 hay montaña de giladas acá ahí está la llave genial entonces tenemos que ir al puente nosotros estamos en el puente en esta parte vamos al puente y después podemos ah, no podemos venir por acá abajo directamente a la tercera llave genial buenísimo bueno a liberar listo ya está ya está hecho bueno 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 bien bueno ya está bueno Espera, ¿podemos hacer lo siguiente? ¡Pure dead brilliant! No, boludo, mira vos, yo habia seleccionado a Pinkus ahi, la puta madre Quiero ver si esto funciona Encima lo hago muy justo, no, encima no guarde Una vez más, no estamos terminados, me gusta estas probabilidades Esto de noche no pasaba, boludo No, no me lo veas, a Pinkus Una vez más Pinkus ¿Esta puede tirar el relojito sin salir del infra? ¿Una memoria? No Ok Eso esta muy mal Siguiente jugada, entonces Siguiente jugada, hay que dejarle un cuerpo En algún lugar que este pelotudo vea, tipo Mira hasta donde llega, cabolo, re bien No, como que no lo ves Concha lora, voy a tener que esperar a que de toda la vuelta Bueno, un mate de mientras Mira, acá es esto Uh, que viene de este lado, boludo Y así es como capturas a estos boludos Y haces tipo Mucho prefiero festividades A ver, no le sacamos la llave a nadie, ¿no? O si Creo que si tenemos una llave para Para sacar Una cacada que me meto acá y ya hago quilombo Me ven todos Me ven todos Bueno, esto va a estar un poco más complicado ¿Me ven a través de la reja? No Si Me ven a través de la reja Bueno, podemos hacerlo de abajo antes, ¿no? Matamos un par de estos Bueno, es más fácil igual Concha la lora Mucho más fácil De noche Ah, ¿cómo que no tengo llave? Qué fácil ¿Vos querés llave? ¿Vos querés llave? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha Así nomás, boludo Ah, re que se podía entrar por acá Pero si vos querés llave, hay llave Que loro este hijo de puta Aguera encima Me parece que Hay que matar a este paja brava antes Ah, mucho ruido Pero no lo ve nadie Me parece Quiero ver si lo escuchan No lo escuchan No lo escuchan No lo escuchan, ok Es más Mirá si lo tiro Ahí Astillo No, no llego No, no llego Hay que esperar de que Este pelotudo se devuelta Y lo hacemos Justo también se está dando vuelta ahí Pero está muy abajo No pasa nada Ves, ahora se pone a ver las cajas acá Se tiene que dar vuelta a este loro A ver ahí Y... Está viniendo uno ahí arriba Pero... Si Hay que esperar a que se vaya ese de ahí arriba Ahí está Si Nuestro Tranca, esto está hecho He escuchado las noticias de Madre Grande Ah... Contén que una vez, tal vez Y este si no viene ningún loro de este lado Nos liquidamos Y estamos hechos ¿Quién quiere sacar a estos pelotudos, eh? Nos hacemos mierda La única cagada ahí es, mira A ver, a ver, a ver Qué bien que llegamos, por Dios Tese la vuelta El próximo es este I'm always here Está hecho A comerla Buenísimo Ahora tenemos que ir Para este lado Todo liberado Y acá tenemos que matar Un par Así que tenemos que contar con todos Uh, por suerte tenemos a este Primero Oh, buenísimo En realidad En realidad En realidad John Marcon Es el que juega acá Llegamos la hueva Buenísimo Este es fácilmente matable Y este es más fácil que el otro Ah, ojo Pero tenemos a este Primero ¿A este le podemos pegar un tiro? Oh, mirá Hace mucho ruido Muchísimo ruido Ok Vamos a tener que matar A este Antes Supongo No En realidad No No Guarda con este ¿Qué? ¿Tú has elegido el derecho? Nada se ha cambiado aquí Veo Aunque se establece Que la corrupción De un cierto nivel Es peligrosa Debe ser ¡Bien! Bueno Podemos acá Vamos a ir Señor Ejito No 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 Encima no guardé ¿No? No Ahí me regalé Una jugada muy pelotuda No 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 El tema Que están A una Diferencia De altura Medio ¿Ves? Sorétis Sorete Uy 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 No Vamos a guardar con este Acá le hacemos doblete me parece No sé que prefiero este Bueno podemos dejar esta acá Supongo que vamos con cualquiera Acá está esta llave Y John Mercury Lo podemos hacer agarrar la llave que está acá Y listo A ver entonces Oh te está chupijado Oh por ahí no A ver Guarda que me ven Listo Sáquese Perfecto No veo que venir con todos Mira vos Tranquila Nutria Ya tenemos para irnos acá Pero antes De toda esta tramoya Quiero venir acá delante de todo Para hacer la cosa a la cosa Así que me parece que Me parece que voy a venir todo así Sí porque encima Pinkus no puede nadar boludo No hay otra forma No hay otra forma A no ser que sea por acá Por el costado Ah podemos ir todo por el costado Del castillo Ah bueno Me gusta Venimos acá Hacemos esta cosa Y nos vamos Y tenemos Esta salida Ok Bueno ya que lo trajimos a Pinkus Vamos a tener que hacerlo Eh no Vamos directamente Por acá Bueno todavía tenemos un rato La misión fue fácil Bastante accesible Aunque tuvimos a los A los tripulantes Que no mueven A los enemigos No no calentó mucho Podemos hacer tranquilamente Ah tenemos esta salida acá Genial Me gusta Esa salida Ah se complicó Acá eh Se complicó Un poquito lo peor es que vamos a vamos a necesitar a la mayoría de la mi ojo no se sienten de los huesos, porque el fuego se muere conmigo puedes escuchar las llamas cantando? nada ha cambiado aquí, veo yo lo espiaron, ¿no? obsidia sure le gusta esconderlos, ¿no? vamos a hacer eso es bueno que se recuerda Venga, capo. Una memoria que tiene que capturar. Venga, Sir Reginald. Aplausos. Hijo de puta. Uy, me lo hicieron hija, boludo. Una memoria que tiene que capturar. Tengo que meterme acá a Astilla, boludo. Por la diferencia de la altura. A ver cuando este vaya para arriba. Ah, dale culio. Ay no, que pelotudo me apure. Qué pelotudo. Vale, uno más. Estos se quedan así siempre, me parece. Vamos a bajar. Por un momento. Corrupción nunca se acumula. La luz siempre es un placer. Incluso el toque de la cursa es la luz. Acá tendremos que abrirnos paso porque si no nos cabe. Tener es mejor que querer. Hmm, tengo que comprar una nueva caja. Pero bueno, en cualquier caso. No, no. No, no. No, no. No. ¡Ai! Aunque si adicen que corrupción de un nivel determinado nivel es peligrosa. Pueda ser cuidado. Bien. Bien. No, boludo que soy yo también. ¿Qué pasa con el reglamento? ¡Mirkely en este lugar de tiempo! ¡Ay, boludo! ¿Por qué no guardo? ¡Ah! 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 Dónde estoy? Me gusta la taste. ¡Toma una despedida! ¡Gracias! Y la a mano és el de aquí! No se ve nić. Obviamente por aquí. aquí está considera que el cielo se cae a través de mi nada 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 mi alma es muy fuerte aunque se establece que la corrupción de la vida siempre se mueve siempre se mueve sincretable listo, Orty no quiero la flame una re gilada uy boludo mira como quedaron esos dos venga pingas una gran bomba de prensa que estamos haciendo esta boludez por vos mi tobacco mi tobacco mi tobacco tu alma es libre disfruta te pido bien 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 ahora bien 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 un youtube y Ah, este pelotudo me escuchó, ¿no? Hice mucho ruido y este paja brava escuchó, me parece Bueno, ya que es sencilla No se va a trepar, no, pero... Uy, mira vos, no podemos pasar por acá. No llegamos ni que nos paguen. No tenemos forma de moverlo. No ser que matemos al pelotudo este. Vámonos. Vámonos. ¿A qué moca, boludo? Permiso Tuqui, listo El deseo de Espero que se dejen de romper las pelotas Así nos podemos ir a la mierda Nos vamos corriendo a la goma No hay más nada que hacer Uy, la concha Uy, este pelotudo se tiene que subir por acá Mmm, esto no está bien Vamos a tener que venir a matar a esta gente Bueno, en realidad a este le damos ahí Y este podemos gastar nuestro único tiro acá Y lo hacemos No hay que acá de acá hace ruido y está este loro acá Pero ni se mosquea Genial No vamos muchachos, listo Bueno, genial La terminamos nomás Ahora solamente hay que esperar a que lleguen Y listo ¿Están viniendo? Sí Están viniendo pero vienen Vienen con una carreta No, no, vengan caminando, boludo Vengan corriendo Ah, por eso Alabamos muchachos Vamos Muy bien Y solamente el pozo de los deseos Hicimos ¿Sabe qué? ¿Sabe qué significa eso? Que no vamos ni a ganar el 0,2% de progreso La concha de su madre Bueno, a ver qué hicimos Claro Limpiamos toda esta zona Limpiamos la zona acá arriba Y limpiamos la zona esta Después agarramos todas las llaves Y después hicimos la tramoya Toda esta por este lado Para hacer esta misión de mierda Incluso Capaz en el siguiente tesoro Nos tiraban para este lado Y lo podíamos hacer Pero Al menos así nos llevamos a Pinkus Tukituki Matar a todos esos Genial Agarramos la cosa Agarramos el tesoro Y acá arrancamos la odisea Para venir al coso este Tukituki Matamos a todos estos A estos A estos A este Vimos acá Tiramos la moneda Matamos a la tramoya Y nos fuimos a la misma Mirá qué lindo Hermoso 44 Mirá vos O sea Podría haber terminado en media hora Me parece, ¿no? A ver cómo está ese porcentaje Un super Un super 65,4% Por ahí Ni al 70 estoy Boludo 65,8 Bueno Por lo menos 79% Boludo Nos faltan 4 Cuatro Cuatro tesoritos Mirá qué bien Muy bien A ver, a ver Entonces Ya nos falta Uno solo En la barra de hierro Uno solo En la cosa La cosa Ah, y acá nos faltan Ah no Nos faltan Tres Falta uno en cada isla Bien ahí Claro Este era Hoy nos faltaban cuatro Ya agarramos El cuarto Y ahora nos faltan Tres Genial Mirá qué hermosura Bueno Estamos cada vez más cerca De terminar Estoy Como loco Boludo Muy poco esperanzado Por no poder No llegar a Virgilio Pero Muy entusiasmado Por terminar el juego Así que tranca Nos faltan Los últimos Tres tesoros Y ya Liquidamos El Shadow Gambit Así que Tranqui Hay que dejar Este acá Y la próxima Hacemos el siguiente tesoro Hacemos el siguiente tesoro